Bienvenidos a Minuto de Descanso, un flash de boxeo de hoy y siempre. A pocos boxeadores le cae también el apodo como a Suma Nelson, el profesor. Muchos criticaron a Salvador Sánchez luego de vencer al africano en su última pelea. No había lucido y ganó en el último suspiro, claro. Nadie imaginó que se convertiría en el mejor pugil africano de la historia. Campeón en dos categorías, pluma y superpluma, y miembro del Salón Internacional de la Fama. De duelos inolvidables, noqueó al mejor Wilfredo Gómez en su casa provocándole una lesión irreversible en las cuerdas vocales y dio ventajas con Whitaker peleando en ligero. También batió a Gabriel Ruelas y de sus seis derrotas, tres fueron pisando los 40 años. Algunos robos increíbles, como las dos peleas con Leija, a quien ya había derrotado por knockout. Con 50 años, atendió el llamado de Jeff Fenech, a quien noqueó y empató en sus días de gloria y le hizo 10 rounds inolvidables en lo que fue la despedida de ambos del boxeo. Le faltó la pelea con Julio César Chávez. Asuma Nelson cumple 63 años y su estrella sigue iluminando.